hola muy buenas qué tal cómo estamos hoy mirar en este vídeo voy a hablar del blocking de personaje para hacer un carácter utilizando el software del zid brush y vamos a ver por qué es importante realizar un blogging en este caso fijaros que he partido de una esfera aplicado al dynames y estoy con él con el pincel de mover generando la primera de las piezas voy a dividir el torso de hecho voy a empezar con el torso como el core del personaje y lo voy a dividir en tres piezas esto es la parte superior que corresponde generalmente a la zona de la zona de las costillas son lo que sería un poco la zona de los pulmones del personaje y mirar creciendo la forma en relación al concept que estoy trabajando voy a dejar luego aquí vale debajo la referencia por si queréis para hacer la práctica con este mismo concept y también un poco cómo quedó mi modelado final esta sería esa parte de esa caja torácica ahora estoy desarrollando he duplicado la pieza vale la estoy modificando de nuevo cuando voy aplicando el dynamics vale y voy moviendo sobre todo estoy utilizando prácticamente únicamente el pincel de mover y un poquito de tren dinámica habéis visto para aplanar algunas zonas ahora quiero hacer la zona del estómago la zona de la barriga lo que quedaría por debajo de la zona de la caja torácica vale un poco zona abdominal abdominal los abdominales frontales junto con los oblicuos etcétera os recomiendo que este proceso lo hagáis con tiempo que vayáis comparando constantemente vuestro nuestro trabajo con con la referencia vale es como estamos creando en la estructura la base de nuestro personaje y de aquí dependerá que luego realmente consigamos un nivel alto de parecido o no vale es nada es una parte fundamental mirar continuó duplicando he duplicado otra de las piezas y de aquí voy a colocar el cuello recordar que el cuello vale trabajar siempre las piezas en simetría el cuello va ligeramente inclinado hacia adelante es un poquito más estrecho en la parte de arriba que abajo vale para que lo tengáis en cuenta sigo duplicando piezas porque necesito ahora una pieza en este caso lo que voy a marcarles algo de volumen de músculos en este caso es este este grupo muscular que estoy trabajando es el trapecio vale es un músculo de la espalda parte superior que conecta lo voy a enseñar aquí para que lo veáis un poquito también en a modo de dibujo vale en este caso es un músculo que conecta habéis visto ahí en la parte superior vale la parte superior es decir la cabeza reparte el peso en la espalda nos permite también además un movimiento de movimientos de rotación de elevación de la cabeza etcétera es el músculo encargado de sostener sobre todo el peso y de descargarlo un poco hacia la espalda hacia los laterales etcétera vale pues teniendo un poco ya esta estructura que me está empezando a funcionar voy a simplemente acabar de pulir pues obviamente es más ancho de hombros es una característica normalmente genérica de la figura masculina es más ancho de hombros y más estrecho de cintura en este caso me estoy colocando la pieza la pieza inferior y la cuestión es acabar el torso con una tercera pieza en este caso sería una pieza rígida vale como puede ser la cadera en la cadera mediante la al final del final del torso y conecta directamente con las piernas del personaje fijaros que lo de esta forma que es un poco así como un gallumbo vale como un poco como como un calzoncillo clásico de slip y bueno voy preparando y ha planado un poquito control dinámica zona lateral y para que veáis simplemente un poco la evolución de las tres vistas vale pues si queréis quedarse un poco con esa idea y lo que voy haciendo ahora cuidado con la simetría si vais a desplazar fijaros que si no desactivamos la simetría no podemos desplazar vale es importante quiero no desplazar tanto sino como duplicar porque desde aquí voy a aprovechar esta misma pieza que la estoy simplemente rotando puedo aplicar dynamite moverla etcétera desde aquí voy a construir en este caso el hombro de mi personaje generante a nivel de dibujo es como un cuarto de esfera vale mirar aquí para el cambio del fondo un cuarto de esfera y fijaros que también he completado con dos cilindros la parte la parte del brazo vale he duplicado este este cilindro y de ahí he empezado a construir ya la pierna vale perdonar el salto pero aquí como es un proceso que me lleva que me lleva tiempo grabar lo lograré en tres sesiones si no me equivoco y lo que quiero explicar es a partir de no solo esfera sino con cilindros y ahora en asimetría voy a modelar primero una parte del brazo y luego le voy a aplicar la simetría a todo como puedo asegurarme de que la medida de mi personaje está siendo correcta hay varias maneras podemos utilizar no sé o sea podemos escalar el personaje y compararlo con la referencia en este caso yo tengo la referencia del personaje detrás como una imagen un image plane vale sería una opción o otra opción sería pues simplemente haciéndolo un poquito más más pequeño poniéndolo ahí como veis ahora fijaros justo encima del personaje y asegurándome de que las proporciones son correctas vale a podéis derecho podrías incluso como coger una captura exportar un documento llevarla a photoshop empezar a trazar líneas horizontales vale lo que vamos a conseguir con esas líneas horizontales es asegurarnos de que todo encaja por la altura de los hombros es la misma en mi modelo que en el referente etcétera fijaros que estoy modelando aquí las piernas del personaje y las piernas no son únicamente cilindros o tubos totalmente rectos las piernas tienen un ritmo ahora cuando podamos ver una vista un poquito más general pues fijar es que bueno en este caso ya le doy un poco el volumen de las botas no es un personaje estilizado entonces pues partiendo del realismo tiene unas características fisiológicas que son muy peculiares de este personaje en este contexto pero fijaros como la pierna ya lo están un poquito de forma normalmente tiene en la parte superior un volumen que se el volumen se se ve está más reflejado en la cara delantera de la pierna mientras que en la parte inferior que es la que he modificado ahora el volumen se va hacia la parte trasera fijaros como comba un poquito la pierna no es lo que os digo algo totalmente recto a partir de una esfera puedo generar también por ejemplo el pie en este caso lo que os digo el pie no podemos subestimar digamos de alguna manera el tamaño y si coge el pie de la referencia es prácticamente tan grande como la cabeza del mismo 9 también es un poco el punto de vista que es como un contrapicado ves todo esto influye pero ya que os digo que las proporciones no son del todo del todo realistas obviamente fijaros que es un personaje con una estética muy marcada para para videojuegos o para animación pero sobre todo yo creo que está enfocado para para videojuegos es cuestión de ir midiendo es cuestión de ir controlando decidiendo qué pieza en este caso es una esfera más voy a voy a marcar únicamente el volumen de la rodilla un poquito lo que sería sobre todo la cara delantera de la misma que a nivel de óseo pues sería un poco la rótula vale todos tenemos esa pieza que es un poquito como la parte delantera que nos ayuda también nos permite articular en esa parte del cuerpo la rótula pues es un poco el volumen que estoy que estoy marcando fijaros que en esta resolución apenas puedo detallar pero bueno voy a utilizar un poquito de dame estándar para separar un poco porque aquí tiene un final de la bota al inicio no tiene como un como dos materiales distintos de hecho incluso tres la bota pues para que no se acabe de juntar de todo la cosa es ir puliendo y os diría a nivel de recomendación que le dedicáis todo el tiempo posible vale a esta fase a la fase de blocking mirar que aquí por ejemplo he pegado otro salto hacia delante lo que he hecho es aplicar un mirror de todas las piezas mirar un poquito como como queda vale a nivel de con todos los poli groups para juntarlo todo o sea cuando ya acabado el personaje aparte de hacer el mirror que lo podemos hacer por ejemplo desde z plugin vale es un tool master tenemos la opción de mirror de cada una de las sub tools lo que he hecho es juntarlo todo ahora estoy como lo tengo todo junto voy a hacerle algunas modificaciones veía que las piernas eran un poquito cortas pues utilizando el gizmo lo voy a escalar vale fijaros que para unir todas esas sub tools lo que he hecho es hacer un dentro de la opción de su tool merge visible vale al hacer mes visible todas las un tools se van a juntar en una misma vale va a generar una sub tool nueva donde van a estar todas unidas que es lo que tenemos aquí y entonces ahora podemos por ejemplo moverlo todo en conjunto acabar de hacer ajustes que mientras lo teníamos por piezas nos estaba costando seguramente demasiado si vale pues esto ha sido esto ha sido todo es importante que trabajéis bien el blocking porque es la estructura el andamio de nuestro personaje un saludo no dejéis de modelar y como no suscribiros al canal si no estáis suscritos darle a campanita y nos vemos en la próxima hasta luego